...el manto verde que son los árboles de luz. Y viene a mucha velocidad para intentar capturar al señor. Señor, lo que yo voy a impedir que lo cace, y él haga una punta vertical hacia arriba para recasarlo de nuevo. Y aquí lo tenemos. Los halcones viven en la montaña. Crían en los portados. Cuando ven... ¡Ah! Tremendo. Impacto con el señor. Cuando ven una presa salir inmediatamente, buscan la posición opuesta para despistarlas, tratando de ocultarse en dirección hacia el sol para llegar a su presa. Coger mucha altura, 300-500 metros. Cuando están en esa altura, cierran sus alas. Y a una velocidad que llega a superar los 400 kilómetros por hora, impactarán con su uña trasera de iluminada llave sobre la espalda de su presa. Y cuando caiga mal herida, tratarán de recasarla para alimentar. Y ahora haremos que el halcon toque el señuelo para premiarlo. Aquí lo tenemos. Magnífico también el vuelo de caza de Horus al halcón gerifalte. El halcón se tiene que comer. La recompensa que le hemos puesto el señor para que no se siente desfrobado. Pero aprovecharé para contaros algunas características de esta y otras especies. El más grande de todos los halcones es el gerifalte. El más pequeño, el pigmeo. Uno muy parecido. Que vive en Asia, el saque. De tamaño muy parecido, pero muy resistente al galón. En el resto de los continentes, el halcón peregrino y las diferentes subespecies, es el más rápido de la planeta. Aquí en España, la subespecie Broca y Obajarín, de halcón peregrino, es uno de los más rápidos. Llega a esperar los 400 kilómetros por hora. Contamos aquí con la presencia del halcón de Leonor, que vive en las islas y en la costa. Tenemos también dos tipos de cernícalo, el común y el primillo. Ocasionalmente también nos visita el cernícalo patirrojo, que viene desde Asia. Todos los años viene a nuestro país desde África el Alcotar. Un pequeño halcón que viene acompañando a las aves migratorias, como son los bencezos y las colombienas. Y así, mientras va viajando, va comiendo. Y también desde el norte de Europa nos visita todos los años el pequeño es mejor. Un halcóncito que viene desde el norte de Europa, precisamente porque allí hace mucho frío, en invierno. Pasan las navidades aquí con nosotros, como muchos turistas, y a principios de la primavera regresa de nuevo al norte de Europa. Y ahora voy a hacer algo que ya los halconeros hacían en la edad media. Utilizar esta herramienta de cuero, que es la caperina. Porque todas las rapaces tienen cerebro óptico. Y al privado de su visión, permanecen tranquilos. Y así me lo podré llevar tranquilamente a la alcolera. Vamos a ponerle la caperuta a nuestro halcón. Que para él no es más molesto que para nosotros ponernos unas gafas de sol o unos palterios. Despedimos a Horus en la alcolera infante con este aplauso. Y de nuevo prestamos atención a la torre.